Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Witsi, witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Salió el sol y se secó la lluvia Witsi, witsi araña, otra vez subió Witsi, witsi araña, sube a su telaraña Vino la lluvia y se la llevo Vino la lluvia y se la llevo Trabajo con justa Ahí sale el compromiso Vino la lluvia y se la llevo ren motos Fue un dólar Aperto La lluvia 2019 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.